Cien Días de Oración Día 28 Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12 Hoy jueves 23 de abril del 2020, oremos por los millones de personas que viven en Medio Oriente, en países como Irán, Afganistán y Pakistán, especialmente por quienes sufren los embates de la crisis global. Ora para que a pesar de la pandemia y las dificultades, Dios abra los corazones de muchas personas para que puedan acercarse a Él. Oremos por las personas que están sufriendo en soledad, por quienes tienen temor, miedo e incertidumbre. Que sepan que Jesús está con ellos en todo momento. No dejemos de orar por los que han sido atacados por el coronavirus, que puedan ser fortalecidos y pronto recobren la salud. Ora porque el Espíritu de Dios puede estar con todos en este momento de crisis. Que el Señor Jesús nos haga sentir su paz.